Directamente desde el downtown Desde Go, Yancy Un porro con cerveza o con café Antes era indeciso, ahora no sé Y por lo que me hizo no he sabido de su vida Tú eres Ale, mis heridas me cansé Pero no me cansé de tus labios Me quedé sin saliva porque ahorita fumamos Sé que es un mal equipo pero voy al estadio Tal vez no soy tan sabio pa' sonar en la radio Ey, y si me pides que No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Lo malo me pasa por terco Sé que ya le falta una tuerca De arreglarnos estamos lejos De comernos estamos cerca Lo hicimos de frente al espejo Hasta que quedamos sin fuerza Si me tiras caigo a su casa Llevo el vino y llevo la merca Mientras tú sigues cantando el soltero feliz Sigo tratando de cortar lo nuestro de la raíz Alguien sálveme Alguien sálveme, please El diablo en cuerpo de mí Y me gustó como chingado Y mi alma le bendí Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Mientras tú sigues cantando el soltero feliz Sigo tratando de cortar lo nuestro de la raíz Alguien sálveme, please El diablo en cuerpo de mí Y me gustó como chingaba Y mi alma le bendí